Soy Padre Adam y este año me siento tan emocionado yo y conmovido porque tenemos una gran oportunidad de hacer de esta Semana Santa que viene, la Semana Santa realmente santa, porque santo significa diferente en hebreo. Y para que sea diferente tenemos que enfocarnos en esa gran oportunidad, ese gran don, ese gran regalo que nos ha dado Dios este año. Porque no como en otros años, este año aunque los sacerdotes estarán solos en el templo celebrando, Cristo va a salir a la calle a entrar al templo, realmente el templo que vale la pena, el templo de nuestros corazones. Porque nosotros somos el templo de Dios y no solamente que va a salir a la calle a entrar a los templos de nuestro corazón para invadir a ese corazón seco, deprimido, sino va a entrar al templo de nuestras casas, las iglesias domésticas. ¿Y por qué va a tener esa chanza este año como nunca Cristo tuvo en otros años? Porque en otros años estaba también, a la misma vez que la voz de Cristo en el mundo, estaba también la voz del casino llamando para tener tu atención. Estaba la voz del antro, de la vara, de los restaurantes para que salgas a comer, todas esas voces estaban en competencia con la voz de Cristo. Y este año eso no va a ser, ya no va a llamar la atención el deporte o la reunión con tus familiares afuera de tu casa o la reunión con tus amigos o la pachanga. No, esta, esta semana santa va a ser la más chida de todas nuestras vidas, porque este año vamos nosotros a celebrarla con Jesús, que nos ha llamado en otros años, pero este año le vamos a responder con un sí. Cuando Cristo dice, ven conmigo, este año en que realmente has sido enfrentado con la muerte, con la enfermedad, en que has sido enfrentado a través de este virus, este coronavirus, con lo frágil que es tu vida y como en un instante se nos puede acabar todo. Este año, ven y camina conmigo, porque no vale la pena, dice el Señor Jesús, seguir vendiéndote a tu trabajo, no vale la pena trabajar 12 o 14 horas y vendiéndote y vendiendo tu familia a tus hijos, al dinero, al placer, al mundo y a todas sus distracciones, no vale la pena, porque la vida solo tienes una oportunidad. Esta vida, la vida no dura tan mucho, dentro menos que sepas, ya se va a acabar todo y lo único que te puedes llevar al mundo que viene es a Dios y al cielo y ese cielo, Cristo viene esta semana santa a renacer en nosotros, porque venimos del cielo y Él quiere que se renazca el cielo adentro de nosotros, por eso este año la pasión de Cristo, no solamente va a ser la pasión de Él y la muerte de Él, sino este año en la pasión de Cristo, te vas a morir tú, no a tu orgullo, a la vida del pecado, a escuchar esas voces que te quieren agarrar y captar y esclavar a ti y a matar a ti y a tu familia. Este año, este año, Cristo colgado en la pasión de Cristo, nos va a decir que está ansioso de tener una relación íntima con todos nosotros, una amistad íntima con todos nosotros, porque Él, este año de la cruz, te va a llamar a ti y te va a decir a ti, mira cuánto te he amado, cuánto te he amado yo, que di mi vida por ti, para no tener que vivir sin ti. El domingo de Ramos que viene, la gente no saldrá a las calles a recibir a Jesús, pero Cristo, en su Espíritu Santo, saldrá a las calles para entrar a tu casa, para entrar al templo de tu corazón, de tu espíritu, de tu hogar, no sólo para entrar, sino para quedarse ahí para siempre. No sólo quiere visitarte, sino Él quiere que le des la bienvenida, que ya después de esta Semana Santa, ya no lo botes jamás de tu templo. Entonces los invito a todos ustedes que agarren un ramo, cualquier ramo que tienen en sus casas y que lo coloquen, que lo coloquen encima de las entradas de sus casas, en sus puertas, en señal de que en tu familia, en tu casa, en tu vida, en tu corazón, Cristo siempre tendrá la bienvenida. Dale una bienvenida jubilosa, como el pueblo de Jerusalén le dio la bienvenida en esa primera Semana Santa, porque viene el Rey, Osana en el cielo, al Rey, al Hijo de David. Este es el tiempo, mis queridos y chulísimos hermanos y hermanas en Cristo. Este es el tiempo de la Pascua, donde nosotros celebramos que al igual que al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hoy en día también está llamado a celebrar su propia Pascua. Y en esa primera Pascua, los judíos marcaban sus puertas con la sangre del Cordero y a esas puertas la muerte no tenía el poder de entrar. A esas puertas la muerte no podía tocarlos, sino que los dejó libres. Pasó por esas puertas. Nosotros todos estamos marcados con la sangre del Cordero a través de nuestro propio bautismo. A través de nuestro propio bautismo, estamos todos marcados. Y estamos celebrando este año que así como en esa primera Pascua, nosotros también vamos a ser salvos, salvados como los judíos fueron salvados por la sangre del Cordero en sus puertas. Tú vas a ser salvado por ese Cristo que marca tu puerta y que quiere entrar y habitar y quedarse por siempre en tu casa, en tu vida. ¡Dale la bienvenida al Salvador! Él viene a salvarte a ti y a tu familia. El jueves santo que viene esta Semana Santa, nosotros todos tenemos una gran oportunidad de hacer lo que Cristo hizo y así enseñarnos a seguirle a Él en todo momento de nuestras vidas y a amarle a Él. Y amar significa servir como Él nos sirvió. Si amas a Cristo, tienes que servir. ¿Y el que quiere servir a Cristo, tiene que servir a su prójimo, a sus familiares, a sus hijos, a tu pareja, a todos los en el mundo, estás llamado a servir. ¿Y qué hizo Cristo el jueves santo? Lean ustedes del Evangelio de Juan, que Cristo se arrodilló en frente de sus apóstoles y les lavó los pies a cada uno de ellos. Y nos dijo a nosotros, si yo, su Maestro, si yo, su Maestro y Señor, me he inclinado a lavarles los pies, lávense los pies los unos a los otros, como yo he hecho. Eso es lo que nos enseña Cristo. Es por eso que invito yo en este jueves santo al jefe o a la jefa de la familia, al padre o al madre, no, y que al abuelo, al abuelito, a quien esté ahí y quien pueda, que se arrodille en frente de sus familiares y que les lave los pies, aunque sean unos pies sucios, que los laves, porque estamos llamados a no solamente lavar los pies limpios, sino a todos los pies de nuestros familiares, de lo más hediondo que puedan ser. Son pies maravillosos, bellísimos, bonitos, porque son los mismos pies de Jesús, porque cuando servimos unos a otros, les servimos a Cristo, y que eso sea una señal de que Cristo vino no a mandar, sino a servir, y tú en tu familia no estás llamado a mandar a tus familiares, no a mandar a tu esposa, no a mandar a tu esposo, a tus hijos, sino tú estás llamado a servir. Nada de tráeme esto, o tráeme esto, o tráeme otro, sino cómo te puedo servir yo a ti. Que servir es tener poder. El verdadero poder de nosotros viene del poder de Cristo, quien vino a servir y no a ser servido. Coman juntos ustedes después de que se laven los pies unos a otros. Coman juntos como Cristo comió con los que quería. Coman y hablen y convivan. Nada de pleitos y peleas, sino amor y comprensión y muchas carcajeadas al estilo Padre Adam. Y el Viernes Santo, nosotros tenemos la gran oportunidad de celebrar la pasión de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros. Y el Viernes Santo, invito a ustedes que agarren la cruz y que lean la pasión de Cristo según el Evangelio de Juan y escuchen la palabra de Dios y la palabra de la liturgia de ese día que nos dice he aquí la madera de la cruz, el árbol de la cruz. He aquí el árbol de la cruz en el que fue clavado Cristo, el Salvador del mundo. besen a Cristo, abracen la cruz y pasen esa cruz uno al otro en sus familias besándola y abrazándola porque fue por ti y por tus pecados que Cristo no solo nos lavó los pies, sino nos lavó de todos nuestros pecados a través de la cruz y que nosotros tenemos tenemos que darle las gracias en familia y recordarnos que al igual que Cristo tenemos que ser clavados en la cruz que es esta vida porque a eso nos llama el que quiere seguirme a mí, que levante su cruz y que me siga a diario. Y el siguiente día, el sábado de gloria, sábado de gloria hay que darle gloria a Dios, gloria y alabanza por lo que hizo Jesús en esa noche para todos nosotros porque de nadie, de nada servía el domingo de Ramos o jueves santos o viernes santos si no fuese por la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo que se celebra en la vigilia pascual. esa noche ya no vas a estar en la iglesia, en el edificio, la iglesia la vas a tener en tu casa, no vas a seguir a la luz de Cristo adentro de la iglesia sino agarrando un sirio, un sirio si tienes o una vela, la encientes y la abraces y te recuerdas que la luz del mundo ya vino y que se llama Jesucristo nuestro Señor y que Él quiere ser la luz de nuestras propias vidas y que tenemos que seguir nosotros la luz seguir la luz en esta vida y enseñar a nuestros hijos a todos con los que compartimos la vida a enseñar a seguir la luz y a seguir la luz y a ser la luz como Cristo es la luz de nosotros. Vamos a ser felices esta noche, celebrar esa noche, jubilosos esta noche, por eso ustedes tienen que decorar sus casas con flores, decoren con flores, pónganse a ustedes a decorar los huevos para tener unos huevos decorados por toda la casa en diferentes colores, coman juntos comida buena, no, saquen no la botella del vino más buena, no una rascuache, hay que celebrar rodeados de huevos de colores, hay que celebrar rodeados de huevos, muchos huevos porque Cristo ha resucitado, ha destruido la muerte, destruyó la muerte y ¿cuál muerte? pues también la muerte del coronavirus porque Cristo nuestro Señor precisamente del coronavirus se murió cuando sus pulmones se le llenaron de muchos, muchos líquidos y se ahogó en sus propios líquidos del pulmón nosotros ahorita igual que nuestro Señor Jesucristo de la cruz en nuestra propia coronavirus cruz que estamos pasando estamos también anhelando respirar respirar queremos respirar y nos estamos ahogando pero aunque la coronavirus de Cristo pensó que ya lo destruyó que lo mató que podía en contra de él Cristo fue victorioso esa noche de la primera Pascua y en la mañana le dio al coronavirus con su resurrección y resucitó y vive y eso es lo que nosotros celebramos que tal y como Cristo resucitó de entre los muertos y vive y vive ha resucitado y que también al igual que destruyó la primera coronavirus también destruirá esta gloria a Dios felices Pascuas